Bueno, y a él lo discriminaron ahí en el Tren Roca, una situación que después se volvió viral. Diego, ¿cómo estás? Tal cual. Lautaro Guzmán tiene 22 años y acá tengo la foto. Mira, esto lo subió hace algunos días. Te lo voy a leer. Dice, la gente va por la vida juzgando por las apariencias. Acá el villero, con el que no me siento en el tren. Señora, ojalá nunca necesite de mí porque para su fortuna la voy a ayudar a que traiga la ropa que traiga. Les voy a contar qué fue lo que pasó. Este chico tiene 22 años, se toma todos los días el tren, el ramal del Roca. Y él va a trabajar a la clínica Avellaneda. Él trabaja la parte coronaria. ¿Qué fue lo que pasó? Se subió una señora con una chiquitita. Había un asiento disponible. A lo último, la chiquita se sienta. Pero la señora le dice, ¿cómo te vas a sentar con ese villero? Bueno, él la escuchó. La escuchó. No le dijo nada en el momento. Pero fue a su trabajo, fue a esta clínica y lo empezó a hablar con una compañera de trabajo. Y ella le dijo, bueno, para, yo te voy a sacar dos fotos y vas a subir esto. Y él lo subió. Él solamente con esas pocas palabras expresó que era lo que le pasaba. Su malestar. Que en el momento no le dijo nada a la señora. Era chiquito, obviamente. Pero bueno, lo discriminó por ser villero. Que incluso, hay que decirlo, por si alguno le tiene algún tipo de duda, villero no es un insulto. Al contrario, hay mucho orgullo por parte de la gente que vive en los barrios y asentamientos llamados villas. Lo que pasa es que en nuestra jerga y en el común se utiliza para descalificar a una persona. Se lo utiliza con desprecio. Y vamos a preguntarle a Lautaro, ¿cómo lo recibió? ¿Cómo lo sintió? Si fue como una bofetada. Lautaro, hola. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, bien. Por ahora bien. ¿Cuántos años tenés? Con un poco de sueño después de la guardia. Ah, claro. Pues sos enfermero. Y estás en la puerta del trabajo. Sí. ¿Cuántos años tenés, Lautaro? Salgo a ejercer, sí. Tengo 22 años. ¿Y todos los días tomás el Roca para ir al trabajo? ¿Dónde? ¿En Avellaneda? Día por medio, sí. Día por medio trabajo acá en Avellaneda. Noche por medio. Hago el turno de 20 a 06 horas. Lautaro, ¿es la primera vez que sentís, no solamente la palabra discriminatoria, sino también por ahí una mirada de desprecio, una mirada en donde se pone distancia? ¿O ya te pasó? La verdad es que, como ya dije antes, sí, se vive seguido. Yo todos los días que vengo a trabajar, vengo deportivo. La realidad es que, sí, la gente te mira un poco. A veces se sientan, a veces no se sientan. Y el cambio se ve a la vuelta. Yo a veces salgo corriendo. Y a veces me toca viajar con ambos. Y la gente, sí, se sienta bastante seguido. Es increíble lo que estás contando, ¿no? Es decir, cuando vas con el ambos, se te sientan al lado. Cuando te ven con la ropa deportiva, es como que generás miedo. Es una barbaridad, ¿no? Lo que estás contando. ¿No te nació en ese momento responderle a la señora así, con respeto, como el texto que escribiste? No, no, no. En el momento, la verdad es que lo tomé normal. Como ya le decía, me pasa seguido. Solamente con mirada. Yo creo que la gente dice un montón de cosas. Esta señora, bueno, lo expresó con palabras. Y no, la verdad es que soy cero conflicto. No me pondría a discutir ni a contestarle, nada. Solamente me puse los auriculares y seguí el camino al trabajo. ¿Y por qué lo escribiste? ¿Quién fue que te instó a escribir? Mi compañera, mi compañera Débora, le mando un saludo. Gracias a ella soy lo que soy, es la que me impulsa todos los días. Y la verdad es que ella me impulsó, me sacó las dos fotos y me dijo lo que había pasado, que estaba súper mal. Que yo en el momento no me pareció tanto. ¿Y llegaste y se lo contaste a ella? Pero después de un par de palabras de compartir con ella, sí. Sí, es la primera, ella sabe todo, es mi mejor amiga. Yo tuve toda mi carrera con ella y trabajo, tengo la suerte de trabajar a la par de ella. Y sí, yo se lo confío, le confío todo. Y le confié esto y ella me dio el detalle para hacerlo. Lautaro, no a la señora, pero a la nena. ¿Qué le dirías? Que no siga el ejemplo de la abuela. Que puede sentarse conmigo por la ropa, por que sea un villero, por lo que sea. Exactamente. Que uno conoce a las personas de otra manera, no por la apariencia. La invitaría a la señora que se para al lado de ella. Exactamente. Es malo juzgar y yo espero que esa nena no haya tomado ese concepto de la gente. El tema es que en esta sociedad, especialmente la de nuestro país, en otros países me parece que no es tan así. Vivimos de las apariencias, ¿no? Si estás bien vestido, si te pones una pulsera, un reloj, si andás con el celular de última moda. Sí, en realidad no todos. A ver, los medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad y también muchas veces a través de la publicidad, a través de las noticias, de la información, estamos equivocando el mensaje. Cuando decimos, bueno, lo de afuera tiene más sentido o lo que decimos tiene más sentido, que en verdad las acciones son los que nos representan. Y vos tuviste el ejemplo de la acción. Primero, esa humildad de callar, ¿no? Ante una afrenta, porque realmente fue insultante eso que le dijo a la niña, insultante hacia vos. Y después la sencillez en tu hablar, en tu expresar y en contarlo. Y es una verdadera lección que nos estás dando a todos. Lautaro. Bueno, muchas gracias por las palabras. Algunas las siento como al lado y sí, la humildad siempre, siempre la tuve y... Y solo eso. Solo por eso no contesté, creo, ¿no? Tampoco porque soy consentido. Y está bien, y aparte para no generar un mal momento ni para vos ni para otras personas también. Pero todos tenemos sueños, ¿no? Y yo digo que uno tiene que caminar hacia ese sueño, despacio, tarde, con esfuerzo y con perseverancia. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es, como ya lo dije, trabajar en Fundación Favaloro algún día. En Fundación Favaloro. Como enfermero en la Fundación Favaloro. Exactamente, sí. ¿Y por qué? Como enfermero, sí, porque yo hice un posgrado de hemodinamia en el último año que hice mi carrera en Cruz Roja. Y tuve la suerte, tuve el agrado de compartir un año de prácticas ahí y la forma en que se trabaja, el material que se usa. Es impresionante, yo nunca lo había visto. Y nada, solamente por eso. Te digo una cosa. Me encantaría crecer como profesional en esa institución, ¿no? Si estuviera vivo el doctor René Favaloro, ya te estaría llamando por teléfono. Ya te estaría llamando por teléfono. ¿Quién te dice? A lo mejor algo, una señal, ¿no? Se produce a través del Noti 13. Y gracias también por elegir este servicio, esta vocación, esta profesión. Porque faltan muchos enfermeros y enfermeras. Faltan. Así que es un trabajo realmente amoroso y maravilloso. Y son muy necesarios. Gracias, Lautaro. Te felicitamos por la actitud. La verdad que... Déjame decir dos palabras. La verdad es que este es un mensaje para la gente que está estudiando enfermería, que va a estudiar. Se los recomiendo mucho. Es una profesión muy humana. Y es una profesión hermosa. Faltan enfermeros y yo los invito a que se animen y sean parte de esta profesión. Gracias, Lautaro. Y no me quiero olvidar nunca del lugar que me está educando. Sí, la clínica. Es esta clínica, esta hermosa clínica, que es mi cuna. Tengo una frase que es, acordate de dónde viniste y que ahí siempre se puede volver. Y ojalá que así sea, si algún día crezco, me gustaría, por más que tenga 60 años, seguir trabajando en esta hermosa clínica. Qué lindo lo que decís, Lautaro. Muchísimas gracias.